Señor, gracias una vez más porque Tú sigues trayendo al mundo Tu santa y divina voluntad, gracias Señor, porque no sabemos por qué, pero a través de los años Señor, Tú has escogido a miembros de nuestra familia en la propagación de Tu santa de la gente. Permítenos Señor, que antes que nosotros, Rolando y yo, cerremos nuestros ojos, nosotros, veamos otros de la familia que continúe esta tarea. Señor, la obra es Suya y Tú trajiste a Rolando a este Jesús y podemos ver lo que Tú has hecho a través de su ministerio. Tú eres Señor, el dador de la vida y el que demanda de nosotros este servicio. Que esta iglesia, oh Señor, lo siga como siguieron a Moisés. y que a través de los siglos, Tú pusiste tus siglos. Despídenos en paz. Con Tu amor para el mundo, en el servicio. Como una mayordomía que nace de nuestra gratitud, porque Tú te has dignado de amarnos a los siglos. Gracias Señor por esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Happy Day. Oh, happy day When Jesus was When Jesus was When Jesus was When Jesus was With my seas away Oh, happy day La, 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 la Um happy day Um happy day Oh, happy day When Jesus was When Jesus was When Jesus was When Jesus was When my season was Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day It's gonna be her Still wise Fight and pray Fight and pray And live in joy See Every, every day Every day Oh, happy day Canta Oh, happy day Oh, happy day He talks me up To all Fight and pray Fight and pray And live in joy See Every, every day Every, every day Every, every day Oh, happy 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 day I stuck behind, I stuck behind Jesus love you, Jesus love you Oh, happy day 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 Oh, happy day